Muy buenas noches, bueno, han pasado varias cosas importantes esta semana, Donald Trump arrancó ya en Orlando, Florida, su campaña para la reelección del 2020 y otro tema muy importante es que esta semana ya el Senado mexicano ratificó el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, vamos a debatir este tema del arranque de la campaña de Trump, el tema del acuerdo entre México y Estados Unidos, la amenaza de los aranceles, la postura de México con respecto a la migración en esta mesa, nuestra tradicional mesa de los jueves con Sabino Bastidas, Sabino muy buenas noches, Viridiana Ríos Luis de la Calle, muy buenas noches, y quiero empezar contigo Luis, porque desde hace rato te quiero hacer esta pregunta, ¿para qué sirven los Tratados de Libre Comercio si el presidente de Estados Unidos invocando una ley de emergencia nacional nos puede poner los aranceles que se le pegue la gala? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido esta semana y en las últimas semanas es una prueba de la fortaleza del Tratado de Libre Comercio, y no de su debilidad como mucha gente interpreta, hace dos años... Yo lo interpreto así, ¿eh? Tú lo interpretas así, hemos discutido eso varias veces y ahora sí te voy a convencer. A ver, convenceme, estoy en el mood de que me convencen. Hace cuatro años cuando Trump se lanzó de candidato, después dijo, vamos a renegociarlo, si no me gusta la renegociación me salgo. Sí. Después se renegoció y convirtió, según él, al peor tratado de la historia en el mejor utilizando el segundo peor. Sí. No, o sea, no está fácil eso. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo nos amenazó con aranceles en aluminio y en acero y después nos amenazó con aranceles en materia... No, 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 los aluminios y aceros sí fueron reales, sí, sí. México tomó represalias... Correcto. ...y los quitó. Sí. Todos los otros países que no podían tomar represalias porque no tenían el tratado y negociaron con Estados Unidos, les impusieron cuotas máximas de exportación. Sí. Brasil, Turquía, Argentina, Japón, Corea del Sur. Canadá y México son los únicos dos que no tenemos restricciones en exportación de acero a Estados Unidos. Y ahora tiene la firma del T-MEC por parte del presidente de México de Morena, que tradicionalmente se había opuesto a los tratados de libre comercio, y a Martí Batrés, presidente del Senado, ayer hablando a favor de la integración comercial México-Estados Unidos, la estabilidad macroeconómica y los tratados de libre comercio. Si tú piensas que esto no habla de la fortaleza... No, yo creo que habla de una gran fortaleza, pero... Y los números, leo una última cosa. Los números de los primeros cuatro meses de este año muestran México convirtiéndose en el primer socio comercial de Estados Unidos, acercándose a China como proveedor y ya lejos de Canadá, en el sentido de Canadá va a ser proveedor de Estados Unidos, y en el año que entra vamos a ser el primer socio comercial de Estados Unidos de una manera permanente. Yo no tengo duda y tú... Lo que te dice es, no es creíble la amenaza del presidente Trump, uno, de que te va a poner aranceles, y dos, que se va a salir. Bueno, pero se lo creyó el gobierno mexicano. Ah, bueno. O sea, yo no sé si sea creíble o no. Escribió un artículo en Estados Unidos cuyo título era, señor presidente, no parpadeé. Sí, o sea, señor presidente López Obrador. Obrador. Porque si la amenaza es creíble, entonces ahí sí, pues dices, oye, pues ¿para qué tengo el tratado si me van a poner el arancel cuando se le pega la gana? Sabino... Pero el punto que se dice, no lo ha puesto. ¿Eh? No lo ha puesto. Hoy se ven las cosas de esa manera. Pero nos retortamos a una semana y la incertidumbre de los mercados, de las empresas, de los actores políticos, o sea, el temor, sabemos que el tratado es un marco internacional de respeto muy valioso para los actores, pero sí sabíamos que enfrente está un señor con poder que podía alterar con su poder las condiciones del juego. Y sabíamos, y fue una amenaza real, una amenaza creíble, y no solamente eso. No, bueno, Luis dice que no, ¿eh? Ha sido una amenaza... No, es que yo creo que... No, viene el razón de Sabino. A ver, ¿entonces es real o no? No, pero el punto es el siguiente, aquí tienes al hombre más poderoso del mundo que dice, voy a hacer esto, y lo acaba no haciendo. Bueno, porque México dobló las patatas. Yo creo que es muy importante advertir que los tratados internacionales son un marco de referencia, pero el poder real se impone, pues se puede imponer. Que Donald Trump pudiera cancelar el Tratado Libre de Comercio ha sido una amenaza con la que hemos vivido cuatro años. Orlando hace cuatro años, en Estados Unidos está... Y cada día lo vamos ganando, incluso aquí cuántas veces hemos hecho números de cuánto se negocia o no se negocia el tratado, 50, 50, 60, 40, 30, 70. Hemos estado en ese ácido. Pero la espada de Damocles sí. Claramente existe, porque un tratado internacional, las reglas, los acuerdos entre países son un acuerdo que finalmente puede ser sometido por el más poderoso. Es un gran logro de México, desde el momento en que se firma el primer acuerdo de libre comercio, a conservarlo en este momento, a tener una segunda... Regreso a mi punto, Viridiana. Si el hombre, que es un factor real de poder, dice yo te amenazo de que te voy a poner aranceles, ¿para qué tanta faramalla de Tratado Libre de Comercio si te puedan poner aranceles? Dice Luis que él no cree, pero la amenaza ahí está. Mira, yo creo que hay que hacer una distinción entre la realidad económica de los dos países y la retórica política. Y esta distinción va a empezar a crecer conforme avanza la campaña política de Trump. Desde luego, es parte, claro. Y cada vez este hombre fuerte que tú mencionas va a empezar a decir cosas que son más y más insostenibles en la realidad económica. Porque la realidad, concuerdo con Luis, es que una tarifa implementada a los bienes que vienen desde México afectaría enormemente a los intereses de Estados Unidos. Pero este le vale gorro. No necesariamente, porque hay dos cosas importantes que él tiene que cuidar para su elección. Uno es que siga avanzando la economía, hasta el momento lo ha hecho relativamente bien. Y otra parte que no estamos discutiendo, pero que yace muy importante en el ecosistema de Estados Unidos, es el conflicto armado con Irán. Hay una escalada de este conflicto que va a empezar a atraer cada vez más los ojos y la atención pública del votante de Estados Unidos hacia eso. Nosotros sabemos históricamente que hay dos circunstancias que hacen que un presidente se reelija. La primera es la economía, que va a todo dar y que no la puede echar a perder con una tarifa. La segunda es que un presidente en guerra típicamente se reelija. Si escala el conflicto o si incluso llegara a estallar un conflicto con Irán, que es muy importante porque de hecho hoy mismo se decía que se tiró un nuevo dron y que esto está aún escalando más los conflictos. Eso llevaría a que Donald Trump, me parece, pudiera incluso repensar el imponer tarifas a México. A ver, Luis, lo que tú decías es que era un bluff, entonces. Es un bluff. Entonces México en lugar de... No es un bluff que él creía. No sean malos. ¿Cómo? Trump creía que podía hacerlo. Que sí, claro, pues lo ha convertido... Tú lo has dicho, lo ha convencido Lighthazer, le dio la pistolita... Pero el punto es... Navarro más que Lighthazer. Bueno, Navarro. Pero el punto es que no lo ha hecho porque no puede hacerlo. En el fondo no puede hacerlo. Pero lo hubiera hecho en esta ocasión. Pero es incómodo. Nos hubiera impuesto 5%. Yo creo que no. Entonces México hizo mal en no agarrarlo en el faroleo. No, no estoy de acuerdo. México cometió varios errores. El primero fue ponerse en una situación de vulnerabilidad. La política migratoria al principio de este exenio puso a México una acción de vulnerabilidad e insostenible. Correcto. Pero eso es error de México. Bueno, pero con Estados Unidos tú puedes equivocar. Bueno. O sea, si tú te equivocas, acabas pagando un precio. Y lo pagamos con Trump, pero quizás también lo hubiéramos pagado con otro presidente de Estados Unidos, de otro estilo, obviamente, no nos hubieran amenazado con la bomba atómica. Sí. Pero el arancel del 5% que proponía Trump es un arancel que es prohibitivo para Estados Unidos y, por lo tanto, no es creíble. Entonces México le hubiera dicho... México le hubiera dicho... En materia, desde mi punto de vista, esos temas no se mezclan. Bueno, pero él ya los mezcló. Aquí hemos... Ya lo hemos discutido. A ver, que termine Luis y va. Pero Luis, ¿sabes qué? Yo, en materia de migración, vamos a colaborar de esta manera y con un programa que tú pones en la mesa con tu programa. Y en la materia comercial, esa es otra cosa que se trata en otro esquema. Eso es lo que debe... Y él te puede decir que no. ¿Qué? No, aquí van mezcladas. Yo de entrada... A la hora de la hora no lo acepté. A ver. Vas a vino y luego... Me parece que hay que ser justos en algo. La amenaza sí la veíamos muy grande todos. No es un tema nada más de una percepción del gobierno mexicano que le creyó y ahora resulta que después de acordado el tratado, de evitar la tarifa, de aprobado, resulta que todo era muy sencillo. No es cierto que así... Hemos estado cuatro años con una sensación de amenaza y riesgo en todas las mesas, en todos los foros económicos y sí había una preocupación real. Y sí es creíble que Donald Trump pudiera poner en marcha tarifa, aunque se diera un balazo en el pie. Entonces, ¿para qué sirve el Tratado de Libre Comercio? Porque los tratados... O sea, es que es mi puto. Si hay una amenaza real que te la puede ser real... Puta, pues... A ver, yo lo he puesto así. Yo lo he puesto así. Imagínate que fueras tú una empresa de 500 millones, que quiere invertir 500 millones de dólares en una empresa en México, una fábrica, para exportar a Estados Unidos. Llegan tus abogados y te dicen, pues usted va a estar protegido por el tratado de esta manera, etcétera, ¿no? Y tus abogados también te dicen, pero mañana el señor Trump le puede poner un arancel. ¿Invertirías 500 millones de dólares en México? Es la lógica de todos los tratados de la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad haces un tratado, es una manera civilizada de llegar a un acuerdo, pero el poder al final se podría llegar a imponer. Bueno, el riesgo existe. ¿Entonces para qué haces el tratado? Porque es una manera civilizada de organizarlo y estructurarlo. Pero sí existe, a ver, una cosa que yo sí quiero dejar en la mesa. Tengo la impresión de que la amenaza de Donald Trump sí existió, sí estuvo ahí, y hay que hacernos cargo de la parte positiva. Cacahuates aparte y errores de otros actores, creo que hubo muchos aciertos de parte del gobierno mexicano. Esta idea de la separación de temas, incluso el canciller mismo lo llegó a decir, es que el tema comercial y los temas migratorios, en la realidad aquí se impuso el que todos los temas de una relación bilateral están en la mesa y nos están obligando a tomar medidas en materia migratoria, de seguridad, porque nos importa mucho y en el interés nacional de México era prioridad tener el tratado de libre comercio. Y hagámonos cargo, veamos el resultado. Hoy México tiene aprobado en el Senado un tratado de libre comercio. Hoy no hay tarifas. Creo que el canciller lo hizo bastante bien. Mañana puede ser, mañana otra vez viene la amenaza. Y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, Diana. Es como alcohólicos. Son 16 meses vamos a estar viviendo en el ácido de un personaje que aunque pueda efectivamente, racionalmente, no ver la utilidad de una arancel o una medida contra México porque tendría un efecto sobre su economía, es capaz de muchas cosas. Vean la relación con China, vean con otras economías. A ver, Viridiana. Quiero volver a la razón por la cual estamos discutiendo esto y es porque cuando diseñamos el tratado de libre comercio en 1994 lo diseñamos solamente para favorecer a los capitales sin pensar en el trabajador. La razón por la cual no tenemos un tratado de libre comercio que, por ejemplo, trate de darle visas preferenciales a ciertos trabajadores o trate de crear una calidad de vida suficiente en el trabajador mexicano de forma que no existan incentivos tan fuertes a la migración hacia Estados Unidos es precisamente porque confiamos en un modelo económico desde los 90 en el cual lo fundamental era la atracción del capital a, sin tomar en cuenta, la mejora en la calidad de vida de los trabajadores. México es el país del salario bajo. Mientras continuemos siendo el país del salario bajo no vamos a poder arreglar ningún acuerdo de comercio con Donald Trump porque Donald Trump representa a esas personas que fueron afectadas por la forma en la que se negoció el tratado en 1994. Pero el T-MEC tampoco lo soluciona. Pues no, porque seguimos negociando como neoliberales. Seguimos sin entender que este mundo necesita también proteger al trabajador. Bueno, eso es lo que querían los canadienses y estadounidenses con la reforma laboral de México, ¿no? Por supuesto, pero no estamos ahí todavía. La reforma laboral va a tomar mucho tiempo en implementarse. Hay cuestiones, por ejemplo, nuestros trabajadores todavía no están acostumbrados a organizarse. Aún si tú les das libertad sindical, va a tomar un tiempo para que las personas puedan crear sindicatos diferenciados. Correcto. Entonces, en el corazón de esto no está lo que quiera Donald Trump, lo que dice, la campaña, nada. En el corazón está que creamos un modelo económico que es incapaz de evadir o limitar la migración porque confiamos en crear cualquier empleo. Pero se ha bajado la migración mexicana. No, pero no estábamos en el salario. Sí, ha bajado, pero no lo suficiente. Ve la diferencia entre un salario en México, aún ajustando por el poder adquisitivo. Ve la diferencia. La razón por la cual hay migración en el mundo es porque hemos creado una diferencia entre los dueños del capital y los trabajadores. Luis. Estados Unidos nunca quiso poner migración en la mesa. No. México sí lo solicitó. Pero México dijo, no te metes con mi petróleo y yo no me meto con... No, no, pero Estados Unidos no iba a hacer eso nunca. O sea, un tratado que tenga una parte migratoria no pasa por el Senado de Estados Unidos. No, no, no. O sea, no. Pero bueno. Es que no se llama migración, se llama trabajo. Se llama organización laboral. El objetivo de los negociadores mexicanos es que eso estuviera. El producto que más mi grama. ¿Qué? El objetivo de los negociadores mexicanos es que eso estuviera, pero no era políticamente posible en esa época y no es políticamente posible hoy tampoco. Yo creo que cuando se escriba la historia en un tiempo de todo esto, van a decir, aquí tuvimos un presidente que hizo amenazas creíbles, como dice Sabino, y... ¿Quién? Trump. Trump. De terminar con la relación comercial con México. Sí. De varias maneras. Sí. Y cuando se escriba la historia diciendo y ninguna de ellas tuvo éxito, el corolario va a ser, eso muestra la fortaleza de la integración. Pero te estás adelantando. Bueno, yo te estoy haciendo una predicción. No va a haber otra amenaza de Donald Trump. No, amenazas va a haber. Y el gran peligro del... Pero tú dices no lo van a poner. ¿No va a haber arancel generalizado? Generalizado no. Generalizado no va a haber. Bueno, pues entonces bajo esa premisa, pues no, no, otra vez. Bueno, yo creo que es muy importante. A ver, órale, presidente, póngala. Yo creo que es muy importante que cómo se sienta en la mesa de negociar el gobierno mexicano. Sí. Mira, es muy curioso. ¿Qué hubieras hecho distinto? Donald Trump... Sí, ¿qué hubieras hecho distinto? Bueno, para empezar, no hubiera cambiado la política migratoria de esa manera sin pensarlo. Pero entonces... Pero la amenaza es que te va a poner una... Pero entonces bajo la amenaza es que te van a poner un arancel. No, la amenaza del arancel no era creíble. México tenía que hacer algo en la parte migratoria. No, ¿cómo no era creíble, Luis, ese día? Es increíble. Es creíble la amenaza, pero no la implementación del arancel. A ver, eso podría ser... Pero ¿dónde estaríamos en México si... Pero en lo que... A ver, el 10 de junio. El 10 de junio. Ese arancel no dura en Estados Unidos cinco días. Bueno, yo te acuerdo contigo. Yo creo que donde tienen que parar los aranceles es en Estados Unidos. En Estados Unidos. El único que puede parar a Donald Trump son los estadounidenses. ¿Te puedo dar otro ejemplo, Leo? Sí, sí. Tuvimos una discusión con algún miembro de Morena hace unos días sobre México no debe importar gas de Estados Unidos porque algún día se va a levantar Trump y va a firmar una orden ejecutiva para que no nos exporten gas. Sí. Esa amenaza no es creíble. Si Estados Unidos bloquea la exportación de gas de Texas a México, el precio internacional del gas de Estados Unidos se les colapsa. O sea, México es suficientemente grande. Tiene fichas, es lo que se llama. Tiene fichas de negociación. Y no las usaste. Esta idea que somos un país pequeño es falsa. Somos el mercado más grande del mundo para Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros somos tres veces Alemania. Ese es el tamaño que tiene México. México tiene que saber aprender a utilizar su tamaño. A ver. Donald Trump nos sobreestima y nosotros nos subestimamos. A ver. Mira, concuerdo. De hecho, yo sistemáticamente escribí en varias ocasiones que México debía aguantarse. Yo también. Yo también. Ahí, 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 yo también. Que incluso. Y me han, me han criticado muchísimo. Ya sé. Hombre, ves, ¿dónde estaría el peso? Estás loco. Es el apocalipsis, en fin. Si hubiera, aún si se hubiera implementado. Eso sí me crees. No, no. Bueno, sí. Aún si se hubiera implementado, creo que se hubiera quitado pronto. Porque Estados Unidos no puede aguantar guerras comerciales en dos lados. Porque tiene una con China y ahora tendría una con México. Y yo creo que en Estados Unidos se hubieran parado el arancel. ¿Me estás dando la razón? Pero me parece que también es muy difícil tener esa postura en el momento en el cual después, no sé si recuerdan, pero dos días antes de que estuviéramos discutiendo las tarifas, las calificadoras habían bajado el nivel de la deuda. Sí, pero hay una vulnerabilidad de la economía. Había ahí justo un momento en el cual a lo mejor aguantar era más difícil. Pero el presidente dice que vamos requete bien. Entonces creo que el presidente tiene otros datos y dice que la economía está fuerte ahorita. Sí, bueno, ese es otro tema. No, digo. Pero a lo que voy es a que hay otra cosa que creo que debemos llevar a la mesa de negociación. Creo que debemos llevar a la mesa de negociación el tema migratorio en términos de visas temporales. Hay toda una corriente que dice que, por ejemplo... Oye, ¿qué es lo que hizo Turquía con...? Exacto, pero nosotros vamos y ofrecemos, típicamente ofrecemos dos cosas. Cuestiones de seguridad de frontera o cuestiones de preferencias comerciales, etcétera. Pero no nos gusta tocar el tema de migración. Desafortunadamente eso ya está fuera de nuestras manos, dado que ya se va a tocar el tema migratorio. Ah, bueno, ya nos llevaron a ese baile. Exacto, ya estamos en el baile. A ver qué termina hoy, Díaz. Ya estamos en el baile. Es muy importante que México empiece a solicitar visas temporales para ciertas profesiones, por ejemplo, enfermeras. Enfermeras mexicanas que serían enormemente necesarias en Estados Unidos. Concursos pequeños de inglés y que vayan dos, tres meses, seis meses, ganen un salario bueno y regresen. Ese tipo de cosas no se nos están ni ocurriendo. Y hacia allá tenemos que transitar la negociación. Tenemos una política muy reactiva. Estamos en el día. No tenemos una estrategia de qué hacer con Estados Unidos. Yo creo que la primera reflexión que hay que dejar en la mesa es que México ya cambió en términos de su relación geopolítica con el mundo. México debe hacerse cargo de que es una potencia del tamaño que es, pero que tiene las debilidades que tiene frente a la potencia económica más importante del mundo. Y creo que tiene que pensar de otra manera las relaciones internacionales. Tiene que pensar más estratégicamente. Puede influir. México es un jugador en la elección. Podemos hacer muchas travesuras. Una posición de México unos días antes de una elección, una mala declaración, una decisión del gobierno mexicano puede influir. ¿Cómo influyó el gobierno mexicano en la elección de Trump con Enrique Peña Nieto? En sentido positivo para él. Esto sí tiene fichas. Es un actor. Sí. Es un actor. Hay una enorme asimetría. Entonces déjame preguntarte. Déjame ponerlo en términos de este diferendo de si lo económico solo puede transitar. Yo creo que está toda esa agenda de lo laboral, de la seguridad, de la frontera sur, de los migrantes, en donde México tiene mucho que aportarle a Estados Unidos, a Canadá, a la región. Y no es solamente los temas comerciales. Ahorita lo que nos queda en evidencia es que no es un asunto de yo te vendo tazas y tú me vendes coches, yo te vendo jitomates y tú me vendes acero. Tenemos una relación comercial, qué padre, qué fluida está, pero puedes poner todo en riesgo si tu seguridad nacional se pone en riesgo. A ver, pero déjenme porque me quedan dos minutos y dije que Trump ya se lanzó, ya está en campaña. Yo creo que nos va a volver a amenazar, a contentillo, va a decir... Aparte quedó empoderado, se dio cuenta que con esta cosa de amenazar... Pero se portó bien con México, en Orlando, en Orlando. Hasta ahorita, pero este qué... Por eso es solo por hoy, vas ganando el día. Pero mañana puede cambiar y yo creo que ya encontró que la amenaza le funciona. Segunda, ¿qué debe hacer México al respecto? Debe ahora sí dejar y decir, bueno, pues órale, échate el tiro, el trompo de aceptar esos aranceles. Parecería, Luis, que tú dices, sí, no, dejémoslo y a ver qué pasa. Eso genera mucho debate, mucha controversia, porque hay otros que dicen, oye, no, espérame tantito, eso puede colapsar la economía. ¿Tú qué dirías? A ver... México tiene que jugar el juego de largo plazo. El juego de largo plazo es hacer perder a Trump. En el corto plazo nos puede costar que nos implemente una tarifa de forma temporal, que nos amenace, que se venga bajo el peso, que hay una especulación en contra de la moneda. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Sí, porque yo creo que hay que jugar el juego de que no lo podemos hacer quedar bien. ¿Qué es lo que está jugando China? Pero China es... ¿Qué estarías diciendo de López Obrador si ese escenario se diera? ¿Te imaginas la opinión pública? ¿Te imaginas a los empresarios? ¿Cómo que no importa? Yo estoy de acuerdo. Nosotros no estamos aquí para rescatar la economía el próximo mes. No. Nosotros estamos aquí para rescatar la economía de las manos de Trump en los próximos cinco años. Pero un error de esos nos puede costar dos años o tres. Sí, pero cuatro años en el poder te cuesta más. A ver, entonces tu postura... Cuatro años en el poder te va a costar más. A ver, yo creo que era fundamental evitar... Tu postura es... Frente a una... Eso ya pasó. Frente a una... Exacto. Cuantas veces sea necesario, yo creo que hay que negociar. Y yo creo que... En el corto plazo. No me quiero... Yo no creo que sea tarea del gobierno mexicano hacer perder a ningún candidato en otro país. No, no. Si tú tienes que hacer esa agenda... Ay, por favor, Sabino. Yo no creo que sea esa agenda. Pero así funciona la geopolítica mundial. Muy bien. Yo creo que el papel del presidente de López Obrador... Pero la próxima amenaza... Sería irresponsable meterse en esa lógica. La próxima amenaza... Pues hay que sortearla en sus términos. Pero es otra vez. A lo mejor doblar, volver a doblar las patitas. A ver, la asimetría del país nos da la condición para que si el señor se propone darnos un golpe, nos lo pudiera haber dado hace 15 días. A ver, sí estuvimos en riesgo de tarifa. Sí estuvo en riesgo el Tratado de Libre de Comercio. Lo ha estado estos cuatro años. No podemos ser tan irresponsables y decir... ¿Y quieres cuatro años más? Vente de... Luis. Vente de bully. ¿A quién mandarías de negociador? ¿A Viridiana o a Sabino? Yo a Viridiana, porque yo estoy de acuerdo con esa postura. Y me han criticado muchísimo. Sí, bueno, mexicanos... No llegaría a la frontera. Yo diría dos cosas. No llegaría a la frontera, Viridiana. A la sur. A la sur. Sí, me correría. Ni siquiera la torre. Yo andaría a Viridiana a la frontera sur. Yo me voy a la frontera norte. Ándale, exacto. Luis. El gran riesgo en el que estamos ahorita metidos es que regresemos un proceso de certificación unilateral por parte de Estados Unidos. En migración, que cada seis meses diga, México está cumpliendo, no cumpliendo. Y luego en materia laboral. Eso es lo que se tiene que evitar a toda costa. ¿Pero qué harías con el tema de la próxima amenaza de Donald Trump? Yo ya te dije mi posición. O sea, que por cierto está de acuerdo Viridiana y Luis. Hoy están de acuerdo Viridiana y Luis. Pero siento que yo sí quiero mejor... No en el sentido de hacerlo por el efecto que tenga eso sobre Donald Trump, sino por la posición de negoción de México que te permite tener una posición mucho más dura que la que hemos tenido. Y una segunda cosa. Hay que ir a Osaka. Eso es bueno. Todos estamos de acuerdo en eso. No, es que lo que no... Ahí hay unanimidad. Ahí hay unanimidad. Ahí creo que todos estamos de acuerdo en hacer un llamado al presidente a ir a... Lo que no puedes hacer es sentarte en una mesa de negociación, es un vulnerable. Y México es mucho más fuerte si tenemos aliados en Europa, en Asia, en América Latina... Totalmente de acuerdo. A los que personalmente cabildeas. Claro, totalmente de acuerdo. Y entonces quedarse en México viendo el embligo es... Incluso porque te hablo un poquito a China y... O sea, es el juego de la... México y México es totalmente de acuerdo. México juega en las grandes ligas y sentarse a negociar con Estados Unidos como si fuéramos un país pequeño de América. Central es un gravísimo error. Ahí está. La dejamos con eso. Buen, buen debate. Como siempre, un privilegio, señores. Gracias, señor. Debatir con ustedes. Gracias, Miridiana. Gracias, Luis. Gracias a Sabino Bastida. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con Ana Laura Magalón y Héctor de Mauleo para hablar de la crisis de seguridad que está atravesando la capital del país. Ya está. Ya tenemos un problema de seguridad aquí, en la mera capital de la República. Regresamos en un momento más. 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 Gracias.